Jack Sparrow, el simpático pirata del Caribe, no era en realidad tan simpático. Disney miente, los piratas eran crueles. Lo que sí le atinaron los de Disney es que los piratas eran bien aficionados al ron. Por algo una marca de licores utilizó a Henry Morgan como emblema. Henry Morgan fue un pirata que saqueó la costa de Campeche. Otro pirata terrible fue Barba Negra, o Edward Teach, quien se colocaba velas alrededor del sombrero para que humearan y le dieran un aspecto intimidante. Si quieren saber más, los invitamos a leer el libro del Gabinete de Curiosidades del Dr. Sagal, escrito por Pablo Alarcón y Héctor Sagal, editado por Planeta.